¡Ven a Papagua! ¡Ven a Papagua! ¡El perro es Papagua! ¡Ven a Papagua! ¡Ven a Papagua! ¡Es un sitio fenomenal! ¡Ven a Papagua! ¡Ven a ser viejo marcaraz! ¡Si todo te saldrá, ¡ven a nevar! ¡Con tus huevos, amiguitas, la vas a primar! ¡Ten cuidado, porque son unos bromistas! ¡Con estos bichos no hay gente de los bichos! ¡Ven a Papagua! ¡Ven a Papagua! ¡Ven a Papagua! ¡Es un descuadrame total! ¡Dani, señora! ¡Bienvenida a casa, señora! ¡Ajá! ¡Aquí hay polvo! ¡Vagos, que os pasáis todo el día mirando la tele! ¡Ojalá viviera en una casa automática! ¡Señora, lo sentimos! Así me ahorraría vuestro sueldo total para lo que hacéis. En las casas Papagua no tendrá que preocuparse de nada. Ellas se encargan de todo. ¡Y olvídese del servicio! ¿Lo habéis oído? ¡Es la casa de mis sueños! ¡Tú, llévame a Papagua ahora mismo! ¿A qué esperas? ¡Ábreme la puerta! ¡Y barre todo esto, Gandul! ¿No ves que está lleno de arena? ¡Qué maravilla! ¡Es lo que siempre he soñado! Esto empieza a gustarme. ¡Sí! ¡Adiós a los criados! Con una casa así, ¿quién los necesita? Quiero probar más cosas. ¡Esto es un sueño! ¡El sueño de toda mi vida! Podré pasarme el día de compras. ¡Total, se limpia todo con un simple ding! ¡Eh, ¿qué pasa aquí? No. No, así no. ¡No! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Oh, qué curioso! ¡La cocina me está radiografiando! ¿Detectará que estoy aquí y que tengo mucha, mucha, mucha hambre? ¡Qué cocina más súper inteligente! Mis criados ya se pueden buscar otro trabajo. ¡Los voy a despedir a todos! ¡Mira lo que has hecho! ¡Trae el maldito desayuno, cerebro de hojalata! ¡Los voy a despedir a todos! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué asco! ¡Bicho! ¡Socorro! ¡Me voy de aquí ahora mismo! ¡Estoy harta de tanta modernidad! ¡Ahora sí que me voy de aquí! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Me estoy mojando con agua de váter! ¡Qué asco! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tengo que secarme esta porquería y salir de aquí! ¡Odio esta casa! ¡Ah! ¿Y vosotras qué sois? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Dejadme! ¡Quiero irme acá! ¡Sacos mis queridos criados! ¡Ah! ¡Micas! ¡Sacos mis criados! ¡Sohora! ¡Ay! ¡Esto me ha pegado! ¡Fuera! ¡Esto es un lugar de paz y meditación! Yo no quiero meditar. ¡Quiero pelear! Meditación, paz... ¡Eso no es lo mío! Yo estoy hecho para machacar al que se me ponga delante. ¡Te equivocas! En la cima de la montaña está el Templo Shaolin de Papagua. Allí demostrarás lo que eres. ¡Eh! ¡Aquí no hay nada! ¡Eh! ¡Guau! ¡Qué nivel! Pero yo soy muchísimo mejor. ¡Mira! ¡Ese debe ser el maestro! ¿Maestro? ¡Enséñame a ser el Shaolin más temido del mundo! ¡Que empiece ya! ¡Maestro yo! ¡Maestro yo! ¡Te voy a enseñar cómo se hace esto! ¡Ya! 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 ¡Dejad de reíros! ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Lanzad los ladrillos a ver quién acaba antes con ellos! ¡No has roto ninguno! ¡Soy el mejor! ¡Guau! ¡Superando esta prueba me haré invencible! ¡Guau! 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 ¡Ya casi lo tengo! ¡Guau! 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 ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Guau! 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 ¿Qué es eso? ¿Quieres decir que hay un candidato sorpresa? Bueno, la victoria está asegurada, ¿verdad? ¡Ah, eres tú! ¡Me has engañado! ¡Yo que te he tratado como a un hijo! ¡Yo que te he enseñado mis secretos! Tendré que hacer uso de mis dotes de oración con un gran discurso final. Queridos papaguinos, papagüenses y papagüeños, ayer tuve un sueño... ¿De lo qué? ¡Eso es jugar sucio! Está bien, tú lo has querido. Os prometo acabar con el paro en un día. Mejoras del beat, del pop y del puff y un viaje para todos para verme cantar esta noche. ¡Estoy acabado! Sabía que no tenía nada que hacer. Era un fracaso más en mi expediente. ¿Ah? ¡Lo sabía! Sabía que esta vez iba a triunfar. ¡Bienvenidos! ¡Voten aquí! ¡Una, dos, tres! ¡Todas las que quieran! ¡Voten a su nuevo presidente! ¿Qué es esto, Pará! ¡No me estáis votando a mí, sino a este impostor! ¡Yo tengo que ser el presidente! ¡Te voy a! ¡Voy a! ¡Por tu culpa! ¡Te voy a! ¡Pero qué estáis haciendo! ¡Socorro! ¡Está bien! ¡No merecéis que sea vuestro presidente! ¡Esta vez no me tirarás! ¡Por poco! ¡Quiero volver con mi madre! ¡Mamita! 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 ¡Mamita!